Es algo que se puede recuperar, en este caso no es así, por lo tanto es una trampa del lenguaje, del artero político que diseñó esa ley. No me acuerdo ni cómo se llamaba, no lo digo con segundas, pero lo que es definitivo no es interrumpible. ¿Ha quedado claro eso? Interrumpible es lo que luego puede continuar. Me doy por feliz, voy al lenguaje artero, el lenguaje artero hoy lo representa sin ningún lugar a dudas el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en su intervención en la sesión de control. Óiganlo ustedes. Informo a su señoría que los salarios no están bajando en España. Los salarios están creciendo moderadamente en nuestro país, que no es lo mismo caer que moderar el crecimiento. Pero yo se lo explico a sus señorías cuando quieran, con una pizarra, incluso electrónica, si es necesario, señoría. Bueno, o sea, el amigo que llamaba de Cádiz queda en entredicho después de lo que dice el ministro. O sea, no es verdad que los salarios hayan caído. Dice, no, las ofertas son de 700, por lo que antes daban 1.500. No es verdad, es que suben moderadamente. Hombre, hay que tener cara. Un poco así. Hay que tener cara. Totalmente. Hay que tener cara. ¿Os acordáis cuando ser milurista era un chollo? En fin, con la que llevamos que encima tengamos que ir estas bobadas, estas simplerías. En fin, dos no dices achorradas, ¿eh? Siempre sacan a montón a decir estos folclores. No lo sé, pero en cualquier caso, hay que ser más respetuoso con la gente. Con la inteligencia. Que tiene que aprender a vivir, que está pagando la burbuja de no sé qué, que está pagando el ajuste, que lo estamos pagando nosotros, que la clase política no ha reducido su nivel de vida en nada, en nada, ni sus privilegios, por ejemplo, fiscales. Fiscales, por ejemplo, fiscales. Hombre, que lo estamos pagando nosotros, no nos vengas a decir lo que es obvio. Si todos tenemos a nuestro alrededor a alguien que busca trabajo, sabemos lo que les están ofreciendo cuando encuentran algo. Son salarios de miseria, que han bajado una enormidad. Pero no te acuerdas tú que ser milurista era lo peor de la escala y ahora buscar un trabajo por mil euros es un chollo. Don Carlos. Yo creo que es un escándalo, que efectivamente una clase política, una casta política, porque no es ni clase, es una casta. En la que hay 180.000 personas que viven directamente de la política, diputados autonómicos, 1.281, nuestros 365, los 200 y pico del Senado, los parlamentos autonómicos, sus asesores. Todo eso es lo que no se ha disminuido y al mismo tiempo sí es cierto que los trabajadores españoles, y por eso es el factor decisivo en el aumento de la competitividad española, han descendido los salarios de los españoles. Carlos, un señor que ha hecho la reforma fiscal que hubiera hecho un comunista en España, elevando los tipos máximos del IRPF al 50%.